Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión vamos a ver como podemos registrarnos en Badoo, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es la aplicación de Badoo, y una vez estemos aquí, lo que vamos a hacer pues es poner nuestros datos. Lo primero es que nos pide como, pues vamos a identificarnos, en este caso vamos a poner mujer, voy a poner nombre, vamos a poner nuestro nombre, y vamos a poner en continuar. Vamos a poner el motivo por lo que estamos en Badoo, en este caso voy a poner abierto el chat, vamos a darle en continuar, y vamos a poner la fecha de nacimiento, en este caso voy a poner, ok, y vamos a darle clic en continuar. Vamos a poner nuestro correo electrónico, y vamos a ponerle que no, que no queremos ofertas. Bien, nos pide que agreguemos una foto, etc., entonces ustedes van a poner cualquier foto que quieran, en este caso yo voy a poner pues una X, solamente para poner de ejemplo, entonces vamos a poner continuar, y vamos a poner una contraseña, ok. Vamos a darle adelante, ok, vamos a introducir una ciudad, y listo. Vamos a ponerle clic en aceptar. Vamos a poner quizás más tarde, vamos a darle clic en siguiente. Vamos a darle clic en siguiente, vamos a ponerle más tarde, y listo. De esta forma vamos a poder registrarnos en la aplicación de Badoo sin ningún problema. Nos van a dar como serie de tutoriales de cómo darle like a las personas, etc. Entonces vamos a poder aquí tener los chats, vamos a tener también pues lo que es cerca, que estén personas cercas de nosotros, los me gusta, y los encuentros, y nuestro perfil. De esta forma pues vamos a poder tener pues nuestra cuenta de Badoo sin ningún problema. Espero les haya ayudado este pequeño video. La verdad es que Badoo sirve muchísimo para conocer personas nuevas que estén cerca de tu localidad. Y pues espero les haya ayudado, si les necesitan más ayuda ya saben pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.